Música Sean todos bienvenidos al cuarto festival de la voz de la Escuela Emilia Lascar. Este año 2018 los estudiantes se han preparado fuertemente para participar. Los invitamos a que vean este show. Música ¿Cómo fue la preparación para el Festival de la Voz? Mira, son dos preparaciones. Por una parte, una vez que los niños se enteran que clasificaron o cuando están en la fase de eliminación, practican mucho con sus familias. Se nota eso porque ellos nos cuentan. Y la otra preparación es la que hacemos nosotros con los profesores de música que preparan a los niños en las clases. Y después yo trabajo con ellos ya más individualmente. Entonces la preparación es tanto en la casa como en la escuela. ¿Qué sentiste durante la presentación? Me sentí nerviosa, muy nerviosa y después ya me solté. Yo me sentí extraña porque se me empezó a doler todo el cuerpo y cuando se me olvidó una parte de la canción, pensé, no, ya perdí. Me sentí nerviosa, pero al final mis papás me dijeron que no tenía que estar nerviosa, que tenía que tranquilizarme. Bueno, demasiado nervioso. Me dio un ataque de pánico y le pedí a Rosana Antonio si me dejaba hacerlo de nuevo. ¿Por qué decidiste bajarte del escenario? Porque por lo menos para mí fue una emoción tan grande sentir la música, apreciarla. Y fue tan emocionante que decidí bajarme del escenario y hacer lo que sentía, que es cantar. ¿Qué opinas de que se organicen este tipo de eventos en el colegio? Bueno, encuentro que es muy bonito. Yo tengo dos hijas que están participando hoy. En mi tiempo yo también hubiera querido que hubieran festivales en mi colegio porque es algo que incentiva a los niños a la creatividad, a lograr metas. ¿Por qué usted cree que a los estudiantes les motiva el canto? El canto es una expresión sumamente importante para ellos para poder expresar sus sentimientos. Acá la escuela es el lugar donde nosotros podemos tomar esa expresión y lo podemos llevar a un bonito espectáculo como es el Festival de la Voz. Sin cultura no hay educación y sin educación la sociedad sería nada. Por lo tanto creo que es de vital importancia poder insistir en este tipo de actos y todo aquello que involucre la cultura, las artes y en especial desde mi punto de vista la música, el canto, la poesía. Bueno, gracias a la comunidad escolar, gracias a la gente que cree en esto porque de alguna manera el poder trabajar con la música en este caso demuestra que es necesario potenciar y fortalecer distintas habilidades en los niños que no solamente es importante aprender matemáticas, no solamente es importante aprender lenguaje sino que también es importante desarrollarse de manera íntegra y con la música que es mejor, que no puede faltar en nuestras vidas. Felicitaciones Nicole y envíale unos mensajes a los próximos participantes para que se unan. Bueno, muchas gracias, la verdad fue fantástico y les recomiendo a todos que por favor se inscriban porque en serio no se van a arrepentir. Esto fue todo para el Festival de la Voz año 2018 y felicitaciones a los ganadores. Espero que los hayan disfrutado y nos vemos el año que viene. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.